Bueno Walter, estamos acá en Waikiki, vamos a entrar un ratito a tratar de pescar. Pejerrey, yo quiero pejerrey. Pejerrey, sí, yo quiero lo que venga. Hace tanto que no pescamos que viene bien cualquier cosa. Vamos a ir con el compañero Rido, vamos a pescar con Ricardo Escoda. ¿Nadie más? Nadie más, los tres. ¿Y qué pasó? Es suficiente. Bueno. Vamos a probar el nuevo Calle de Patagonia, el Gama. Acá lo ven, el nuevo formato de Patagonia, de 3 metros 70 de largo, 79 de ancho. Una máquina muy estable, así que vamos a aprovechar, vamos a probarlo, con el viejo y querido Eco. Y vamos a tratar de pescar algo, que es lo principal. Algo. Algo. Bueno, nos despedimos acá, después nos vemos en el agua. Para MD Cutín. Walter Topo. Y para Pec, Sartore Calla.